Hoy, en Clubes del Mundo, nos acercamos a un país muy querido por los españoles, como es Uruguay. Allí, en su capital Montevideo, tiene su sede el Danubio Fútbol Club. El club blanco y negro es conocido con el sobrenombre de la Franja. Hasta la fecha, el Danubio conquistó cuatro campeonatos uruguayos de primera división, en 1988, 2004, 2007 y 2014. En competiciones internacionales alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores de 1989. Además, según el Instituto Internacional de Historia y Estadística Futbolística, Danubio es el cuarto mejor club uruguayo del siglo XX y XXI. El Estadio de Danubio, llamado Estadio Jardines del Hipódromo, María Minchev de Lázarov, fue inaugurado en 1957, y está ubicado en un barrio en la ciudad de Montevideo, del que toma su nombre. Cuenta con una capacidad para 18.000 personas. El club fue fundado el 1 de marzo de 1932 por inmigrantes búlgaros. El nombre del club, fue finalmente sugerido por la madre de los Lázarov, de origen búlgaro, quien quiso homenajear al río que baña su patria natal. El debut oficial de Danubio en la Serie A, ocurrió el 25 de abril de 1948, por el torneo competencia. Derrotó a Peñarol, que hasta ese instante se mantenía invicto a través de más de 30 partidos disputados. Las inmediatas temporadas tuvieron a Danubio como protagonista destacado, para culminar en 1954, con solo 7 temporadas en el círculo máximo, como subcampeón del campeonato uruguayo. Solo en dos ocasiones se vio obligado a descender la franja primera B, regresando en ambas oportunidades a la siguiente temporada. Desde aquel último ascenso en 1970, Danubio ha permanecido en primera división A. En 1975, obtiene el subcampeonato en la Liga Pre-Libertadores de América, hecho que repetiría en la edición de 1977, agregándole en esta oportunidad, la clasificación, por primera vez a la Copa Libertadores de América. A partir de la década del 80, llegarían las grandes conquistas. Se consagró por primera vez campeón uruguayo en 1988, ganando 18 partidos, empatando 4 y perdiendo 2. Al año siguiente, se produjo la mejor participación de Nubiana en la Copa Libertadores de América, donde avanzó hasta semifinales, derrotando a los dos grandes de Uruguay. En fase de grupos ganó a Penarol por 4 a 1, y luego en segunda fase dejando eliminado al en ese momento último campeón, el club nacional de fútbol. Finalmente caería derrotado ante Atlético Nacional de Medellín, que luego se consagraría campeón de esa edición de la Copa Libertadores. A principios del siglo XXI, ganó los campeonatos Apertura 2001, y Clausura 2002, pero perdió ambas finales por el campeonato uruguayo ante el club nacional. El tercer campeonato uruguayo ganado, llega en 2007, dirigido técnicamente por Gustavo Matosas. Su último campeonato uruguayo fue conquistado hasta la fecha, lo obtuvo en 2014, en una histórica final contra el Wanderers, que finalmente se decidió en los penaltis a favor del Danubio. Su clásico actual es contra Defensor Sporting, con quien rivaliza por el puesto del tercer grande. Es considerado, el partido más importante entre clubes en desarrollo, y un clásico moderno, ya que el mismo surge en los últimos 20 años, primero a través de una fuerte rivalidad en categorías juveniles, y luego trasladado al fútbol principal. Su clásico de barrio es contra Villa Española pero la rivalidad es poca. Danubio es el único club, que se ha consagrado campeón de todas las categorías del fútbol uruguayo, ingresando desde la categoría más baja, la divisional extra. Danubio al igual que Defensor dio la Vuelta Olímpica en seis canchas distintas. Lo hizo en el Méndez Piana, en Jardines, en Capurro, en el Centenario, en el Gran Parque Central, y en el Subpici de Colonia. Además, en este último escenario mencionado, fue el primer equipo en dar una Vuelta Olímpica en el interior del país. De las nueve ediciones la Copa Sudamericana que disputó, fue eliminado en todas ellas en el primer cruce. A la hinchada danubiana, se la conoce como la más fiel. Tiene una fuerte rivalidad con la hinchada de Defensor Sporting. Estos encuentros son conocidos como el Clásico de los Medianos, en alusión a la superioridad histórica que tanto Defensor como Danubio poseen sobre los restantes equipos de Uruguay, a los que se les denomina chicos, pero a la inferioridad que presentan al lado de los logros deportivos de Nacional y Peñarol, llamados grandes. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.